hola hola amigos que tal como están mi nombre es Aline Oblecida y otra vez les vengo a traer otro novio taquillero de la pita ahora les estoy trayendo un vídeo muy chiquito porque tengo un banquito pueden ver luces 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 ahora sí vamos a hacer la segunda parte con respecto así que el tema del día de hoy va a ser como unir dos tiras led dos tiras led sin perder la fuerza de color o sea la intensidad de la luz este por eso está el escenario está con poquita luz para que a la hora de encender la luz se pueda diferenciar muy bien así que vamos a empezar bien porque vamos a unir dos tiras led cuál es el beneficio de unir y por qué cuando tú unes dos tiras led con estos accesorios que les voy a dar que les voy a mostrar es porque uno la tira led alumbra bien o sea no disminuye la otra tira esa es la ventaja número uno la ventaja número dos es que con esto si puedes ponerle dos tres cuatro la cantidad de tiras led que tú quieras dependiendo de tu habitación del lugar donde lo quieras poner la segunda ventaja la tercera ventaja puedes ponerlo al poner el cable puedes ponerlo en el lugar que tú quieres y no hay ningún problema solamente una de las ventaja es una es tienes comprar otras cositas dos tienes que comprar cables otra vez también para hacerlo y tres que si no tienes plata que no cuesta mucho pero bueno igual vas a tener que gastar así que esto ya no vamos a usar porque estos son del vídeo pasado no lo quise mostrarles quise mostrarles bueno este de acá así que para eso primero vamos a hacer la prueba vamos a encenderlo vamos a hacer la prueba con uno solamente aquí el que va a mandar siempre es este secuencial ya saben secuencial chanchito en cajita blanca como lo quieran llamar este es el primer que siempre tienen que cuidar este es el que se me logra también pero cuesta barato ya le dije el precio está entre 6 a 8 soles estamos hablando de dos dólares y medio de dos dólares a dos dólares y medio a lo mucho ahora recuerden que esto tiene una flechita tienen que las flechas tienen que señalarse entre sí si no no va a funcionar a todos los que sí me están preguntando en el vídeo recuerden que son muchas personas a las que yo les respondo y son muchos vídeos las que tengo tengo más de 600 así que no puedo leer todos los mensajes de todas las personas y si los leo pues no a todos los respondo por eso me lleva mucho tiempo trato de responder lo más que puedo al día estoy hablando que respondo por lo menos 100 mensajes diarios imagínense a este lo vamos a unir con el de acá voy a cortar el vídeo para hacerlo porque si no vamos a tomar mucho tiempo bien para no cortar el vídeo vamos a sacarlo de aquí nomás ya vamos a sacar lo de aquí primero creo que vean que esta tira también funciona entonces vamos a probarla recuerden siempre el pin el peine no hay problema como lo pongo porque solamente pasa corriente aquí lo que importa la flecha es que se señale bien podemos observar que las dos tiras funciona sin ningún problema entonces vamos a unirlas para que puedan visualizar primero vamos a unirlas así nomás quiero que vean como alumbran que pasa si solamente las uno así nomás lo que la mayoría de las personas tienen dos tiras led y nada más entonces para unirlas ya no necesitas este solamente va a conectar el peinecito ya saben esto se llama peine recuerden este lo vamos a unir a donde a la tira led de aquí en este caso a su chanchito quiero que visualicen como se va a ver también flechas tienen que señalarse primero vamos a apagarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está ya está unida y ahora vamos a encenderlo miren pueden comparar la luz es baja entonces por qué porque solamente está transmitiendo corriente recuerden que esto cada uno cada tira led es de 5 amperios 5 amperios nada más voy a parar acá para que puedan visualizar entonces 5 amperios de 1 y 5 amperios vienen a ser 10 amperios pero como el transformador es de 5 amperios solamente a este que es el número 1 por decir el principal le transmite 5 amperios y acá trata de llegar a 5 amperios pero no no llega llega a 4 como se dan cuenta si le bajamos la intensidad miren vamos a poner en blanco visualicen el blanco visualicen el blanco no se ve absolutamente nada ahora ya quedamos todos contentos vamos a cambiar de color rojo igualito apenas en algunos 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 apenas entonces qué quiere decir si ustedes disminuyen el color o sea si disminuyen la iluminación se van a poder dar cuenta pero si no le si no le disminuyen y le ponen al máximo obviamente que no se van a dar cuenta obviamente que esto va a pasar desapercibida bajo subo aparentemente ahora qué es lo que va a hacer este ojo pestaña y seca este es de 10 amperios y les va a aumentar la corriente entonces este va a tener más intensidad pero que quiere claro algo no va a llegar la mismo 5 amperios que acá acá no acá vaya tal vez 9 amperios no vaya con la intensidad pero no se va a ver espero que hayan tomado nota y vamos a hacer la prueba vamos a quitar este vamos a quitarlo ya vamos enciende el rato la luz como le repito este es un aparato que lo venden en el centro rima en el caso un cualquier electricista te lo puede hacer o sea no es nada de lo que mantener nos importa no cuanto vale no costó exactamente 25 soles al 30 soles estamos hablando de 80% de su dólares a 10 dólares ahora este dice amperio puedes ponerle de 15 de 25 de acuerdo a la cantidad tú puedes encontrar esto te viene con cables con varios planes pueden ver por qué porque éste va a la corriente uno va para acá y el otro va a ser el plus les voy a mostrar cómo ahora obviamente yo he hecho así todo un crédito para que para que puedan las personas que no sabemos de electricidad puedan entender más fácil blanco le he puesto muy grueso aunque sea de 14 o de 12 y es más que suficiente yo le he puesto de 14 pues el cable es muy duro y no necesariamente después con el tipo gemel mellizo normal acá igualito yo le he puesto grueso para mayor corriente que no no es necesario ahora porque los he puesto diferentes por decir razón de que vienen dos positivos juntos dos negativos juntos uno que se llama tierra o sea que es y los dos de acá que viene a ser para la corriente de tu casa entonces cuál es la ventaja de esto que tú puedes comprar el cable la mayor cantidad que quieras y lo ponen este en este caso lo voy a puesto a cada chiquito porque va a ir en mi caso va a ir en el piso pero simplemente acá con un destornillador si quiero cambiar lo campo y lo pongo y le aumenta el cable ahora que más necesita ya está ese que también necesita algo muy importante las personas se les olvida un amplificador exacto este es un amplificador este es el que le va a generar corriente les va a aumentar este por donde pasa la corriente y va a resistir la cantidad de corriente que quieren pero este es el que va a ser todo el que va a aumentar si ustedes solamente ponen esto y lo ponen acá no va a generar mucho ahora cómo funciona igualito nos van a soldar a este término un pedacito hasta acá nada más de acá tú lo suelta si tú no sabes soldar a un electricista cuánto te cobras por soldar dos puntitos y un sol por punto hay mucho que te vean caras millonarios dos soles por punto estamos hablando de que un aproximado de seis centavos de seis centavos dólares ahora cómo vamos a poner un buenito primero vamos a conectarlo el chanchito el chanchito el transformador ya necesitas el cargador acá todo lo vas a comprar por partes por partes acá lo puedes igualito lo unes ahora 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 que más este obviamente lo vamos a poner y ya no necesitas el cargador ojo ya no necesitas el cargador que viene en tu carro ya no se necesita solamente lo vamos a poner este este el que le has hecho que es el para la casa ven ya encendió ale pero no todavía no has hecho nada ojo todavía no he hecho nada porque acá está todavía pero quiero que vean que funciona todavía no lo hemos conectado bien para instalarlo es muy sencillo la parte que está abajo yo le he puesto los peines la parte que está abajo o sea donde está soldado va en la parte principal o sea en el primer este aquí ahora lo vamos a unir la flecha es igualito recuerden el segundo el segundo el segundo va en la parte de afuera una vez que están ya van a ver van a ver la obra de arte vamos a poder en este caso voy a poner el control grande se pone pueden visualizar vamos a apagar acá miren la intensidad del uso es casi la misma no a simple vista no te vas a dar cuenta como te vas a dar cuenta cuando lo voy disminuyendo miren casi igualito no no vas a encontrar la diferencia ok miren cambio cambio blanca todos apagamos bien pudieron visualizar que todo quedó perfecto encendemos ponemos luz roja que no se poner este luz amarilla a los que les gusta le vamos a aumentar la intensidad queda entonces amigos con esto les estoy demostrando que si se puede vamos a encender acá bien me voy a acotellar un cambio con esto les estoy demostrando que tiene una solución ahora esto porque el cable es tan grande porque porque si el toma corriente está aquí pueden con el cable ponerlo hasta arriba arriba del techo y ponerlo solamente el esta parte queda para el medio entonces las luces las vas a dividir así para una tira para otra tira con un solo transformador ves ya no necesito este ya no se necesita este basta con uno solo lo mismo va a funcionar con un wire light o sea con uno inalámbrico entonces está todo bien ahora como ya está todo bien vamos a decir los precios ya saben cuanto vale el transformador el adaptador el cargador ese vale entre 25 a 30 soles a lo mucho el amplificador que va a valer de 10 a 15 soles al mucho que más necesitas el cable que te va a costar eh digo el enchufe te va a costar 2 soles que más necesitas el plus un plus te va a costar un sol que más necesitas cable cables necesitas en la pared depende donde vas a poner desde un metro hasta 5 metros que te va a costar 2 soles en estos cables igualito vale 40 céntimos el metro en el grueso vale 80 céntimos un metro total cuánto te vas a gastar en todo lo que es fuera de poner las luces te vas a gastar exactamente con el 48 compasarías redondean los 50 así que en dólares cuánto viene a ser un promedio de 15 dólares de digo de si el dólar está ahorita como 4 soles un promedio de 13 dólares 13 a 15 dólares a lo mucho así que bueno amigos ya saben cuánto vale el precio cuánto si quieres con técnico te lo ha ya saben cuándo te va a cobrar y bueno recuerden de preferencia poner las mismas luces si no este no se preocupen ojo aquí en el amplificador si ustedes lo ponen mal uno lo primero que le va a salir es luz roja y solamente poniendo luz amarilla va a ser todo igual si no por más que no le va a cambiar color aquí no tiene flechita tiene triángulos entonces el amplificador es triángulo con flechita triángulo con flechita para que le quede bien el mismo color si no le va a salir mal así que ya para ver muy bien mis queridos amigos espero que les haya gustado este video y ya saben cómo hacerlo es muy sencillo duradero y nos estamos viendo la próxima voy a hacer un video ya poniéndolo en un lugar así para que puedan visualizar esto si se puede es muy sencillo ahora sigo a tomar las fotos los que quieran nos estamos viendo hasta el próximo video no olviden dejar sus likes suscribirse comentar y si a los que no les respondo pues bueno son muchos me van a disculpar son muchos todos los días todos los días chau